¡Suscríbete! Un juego, por este juego voy a tener que volver a comprarme una consola Xbox viejos Se supone que va a haber un Google Pass, un Google Class, un Xbox Pass que va a poder funcionar para Xbox y para PC viejos Si no funciona esto para mi maldita y isquerosa computadora viejos voy a tener que comprarme una Xbox Solamente por este maldito juego de Manuel, que rollo Manuel como andas viejo Les voy a poner el gameplay viejos más épico que van a ver en sus asquerosas vidas Del nuevo juego, Gears of War 5 viejos, quiero que lo vean aquí primero, bueno no primero, ya algunos ya lo han estado subiendo Pero es un gameplay donde van a poder ver de qué trata mucha gente, increíblemente tengo subs que me preguntan que si es Gears of War viejos Si tienes un Xbox y no sabes que es un Gears of War, matate absolutamente, vete ¡Liquídate hermano! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 i'm ready time for eliminated we're good we can't let these ones slow us down god damn venom this one's mine enemies on me there's a drone there's a drone more bullets sniper keep your head down take a seat boy it's done weapon marked sniper spotted weapon spotted paper spotted and it's still warm weapon red neutralized we're good to go ravenous ammo spotted i love these little surprises perfect supplies are ready secure and ammo found some ammo supplies for the effort charged up stores closed years of training hunter mark watch it hunter hey enemy contact brood brood psion reload hunter 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 and the drone psion ¡Suscríbete! 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 Creo que la verdad es todos Ahí está, ahí está Para que luego no diga Mi cara, aquí está mi cara hermano Lo que pasa es que no quiero Como es nuevo Mucha gente quiere estar viendo Cómo se ha visto ese rollo Entonces no quise cajetearla con mi escraosa cara Ahí metida en el videojuego Ok, para los que no sepan Viejos también tenemos Algo épico por ahí Que va a suceder Y no sé por qué cerré aquí No sé por qué cerré una ventana Donde estoy viendo los comentarios Viejos Ok, aunque los podría ver aquí Ah no, 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 esos no se venían aquí en la pantalla Entonces, Samyus ¿Qué onda Samyus? ¿Cómo andas viejo? ¿Qué hay de nuevo? Hay una noticia Nueva viejos para el canal Ya por ahí subí un video Del próximo torneo que va a haber Viejos Es de Apex Legends Viejos Y vamos a romper Como siempre Todas las expectativas Que tenían Sobre canales Samyus bien mal ¿Por qué? Ah, estás castigado Viejos, estás castigado hermano ¿Por qué? Platícame ¿Por qué fregados te castigaron bro? Hiciste que no debiste haber hecho Va a haber un canal Voy a ser el primero El primero en todo México En hacer un torneo de Apex Legends Viejos Para los que se quieran inscribir Están en las descripciones abiertas Solamente dos Va a ser multiplataforma Por aquello de que Tengo Xbox Tengo Play Quiero jugar Y Tengo muy pocos Que sean de PC Porque Perdí materias Suele pasar hermano Suele pasar eso de perder materias Suele pasar eso de las materias bro Ok Ok Eso de perder materias Y Posiblemente Omega vaya para allá Posiblemente Omega Vaya Hacia Hacia los mismos caminos que tú Dependiendo Del jueves Como salga el güey Puede ser su última partida De Fortnite O puede que continúe jugando a Fortnite Ok viejos Te lo quitaron el Fortnite Ni modo hermano Ni modo Eso es para que aprendas bro Y le eches más ganas A A la escuela hermano Tienes que echarle ganas bro Es lo único que tienes que hacer hermano Echarte ahí unas Estudiadilla Para que No repruebes Y si no repruebas tus papás Te van a dejar jugar 10 horas Como Parece que Esa opción casi No sé que No sé que decía ahí No sé que decía Porque tienes mil subs Y yo solo lo estoy viendo Porque ir ahí Entro Omega Porque No Aparece Ahí está Porque no aparece La campanita Viejo Porque no aparece La campanita Y a muchos No les llega La notificación Bro No sé por qué A muchos no les llega La notificación De que estamos en directo Ya me dicen después Y después es cuando ven el video Yo me conecto Tiempo después Y luego digo Oye ¿Qué está pasando? Y otra cosa Otra cosa Una de las cosas Que no me gustan De 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 streamear Fíjate Una cosa De las que no me gustan En streamear Mucho En youtube Es Si no tengo Un puto Stream De fortnite La gente Se va Viejo La gente Se va Como si fortnite Fuera el único Maldito juego Que existe En la vida Por eso A veces Le pienso Quiero streamear Otro juego Y Y Y Y Y Y La gente De youtube Los de twitch No hay tanta bronca De hecho La gente de twitch Me pide Que streamee Que streamee Que mie Que streamee GTA 5 Porque les gusta El GTA 5 roll Y todo eso Pero La banda De aquí A ver Que he capturado La bandera multijugador Esto es Buenísimo Ok Tenía mucho Muchísimo Que no jugaba Este Este juego Extras Especiales Capturar Bandera Tenía demasiado Que no jugaba No sé Que nivel Me quedé Nivel 11 Así es Así es Fíjate Bueno Es que todos Mis subs Son Son Forniteros Viejo La verdad Son forniteros Y No sé Está 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 súper Rarísimo Está súper Rarísimo Yo jamás Había visto Una Una banda Así Fornitera Que Llego el pinche bot A huevo El bot es el chido A ver A ver Se supone Que esta fregadera Partidos personalizados Hay partidos personalizados Bro Este Este es el especialista Quedarse Quedarse Una clase No Ok Venga Entonces Aquí Ya no Fíjense Ya De tanto No me acuerdo A ver Este es el mercado Que podía Comprar Cosas Incluso Así Ok Buenísimo Buenísimo Esto Ok Biches Entonces Así Así se va a hacer Esto Podemos ver Que Está El torneo De Apex Legends Ya A todo lo que da Viejos Para todos los que se quieran Inscribir Viejos Va a estar Buenísimo Captura la bandera Modo zombies Creo que este Tenía que pagar Para el modo zombies No Hay una liga mundial No sabía Ah Si 164 pesos No sé por qué Fregados 164 pesos No 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 Bueno Tengo que ir detrás Y buscar Abandonar las alas Y Tengo que buscar una partida Se me había olvidado Se me había olvidado De esto Buscar la partida Ahí está Ahí está Ahí está Madfuckers Eso Es A lo que se viene Todo esto Viejos Primero Primer stream Con propaganda Del torneo De Apex Legends Viejos Va a ser Va a ser emotivo Viejos Déjenme decirles Porque te van a decir Como Por qué va a ser emotivo Porque va a ser el primer torneo En todo el puto México Viejos En todo México Y va a ser Transmitido por mí Hecho por mí Y patrocinado por mí Viejos O sea Es Buenísimo Buenísimo eso Increíble Increíble Samius Samius Ahorita vamos a poner Un 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 intro nuevo Que tenemos para el canal Viejos Un super mega intro Que vamos a tener Para el canal Y va a estar Sumamente bueno Porque me encantó Me encantó El intro Viejos Venga Come on bitch Tenía Ok Ok Si tenía Mucho rato Que no jugaba Esto Pero Ya no me acuerdo De este mapa Viejos Creo que es un mapa Nuevo Este Creo que es un Maldito mapa Nuevo Ok Ya me quería Deslizar Como en Apex Legends Me quería Deslizar Como en Apex Legends No ¿Por qué tomaste La bandera Hermano? No 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 Pum Bitch Venían Tres Venga 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 Eh 5 4 3 2 Ok Bien 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 Buenísimo Hermano Que bueno Que bueno Oh 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 My bitch Ok Aquí fue donde me mataron Eh Tomaron nuestra bandera No Como bueno Tomaron nuestra bandera Ahí la tenemos Aquí la tengo No Por atrás Menigo Rato Asqueroso Mancipe Que onda Mancipe Mancipio Un saludo A Mancipe Viejos Que es 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 un Super sub De Twitch Ok Años Años Volví a descargarlo Viejos Le di como 100 balazos Venga Este mapa No me lo sé Ni nada Mancipe Que onda Mancipe Como andas Viejo Hoy toca Va 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 a tocar Hoy Eh YouTube Mañana Si Ya como Quiero Serio Serio Mi fucking Bitch Aquí Este Güey Quiere Guerra Eh Me mató Ya dos Veces Ok Eh No me acuerdo Cual Era Va Vámonos Vámonos Contigo Vámonos Contigo Vámonos Contigo Buenísimo Disparando Ya me estoy acordando Ya me estoy acordando Hermanos Ya me estoy acordando Bitch Me gusta El otro mapa Viejos Este mapa What the fuck Como Puedo Volar No sabía Hoy Twitch Hoy 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 No Mañana Lunes Miércoles Y viernes Twitch Martes Y jueves YouTube Para que no se ponga La Para no descuidar Ninguno We Come on boy Come on boy Ok Necesito Absolutamente Recordar El puto mapa Aquí Come on Come on Come on Vamos Uh Hola Ok Viejos Se ha ido El maldito audio De Eh Del juego No del juego Eh De las putas pilas Del maldito Ah ¿Cómo se llama? De la diadema Viejos De la diadema Se me ha ido Se me ha ido Se me ha roto Se me ha destrozado Viejos Todo Venga Quería deslizarme Como en Apex Legends Viejos Se los juro Tenía la idea De deslizarme Como en Apex Legends Pero Llevo la bandera No No Viejos Es en serio Es en serio Tengararararara Viene por mi Tengo la bandera Tengo No Sabía que venían Sabía que venían por mi Todos Sabía que venían por mi Todos Viejos Ok No Déjame poner El audio De Aquí Porque Literal Si no escucho De donde vienen Los balazos Si no vienen Ahí está Ahí está Nada más El de acá Viejos Es un rollo Ahí está Ahí está Es un rollo Cuando se me Desconectan Los audífonos Porque realmente Ya no sé Ya no sé Qué hacer Ya descargaste El Free Fire No se puede Porque tengo Que bajar Un emulador Y no tengo ¿Cómo se llama Esta cosa? No tengo antivirus No me dejó Ok Ok Como porque van juntos Estos tíos Ok Buenísima Aquí Buenísima Porque En esta zona Vamos a encontrar Gente Que literal Asegurada 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 Venga Vamos 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 Ok Viejos En mis viejos Tiempos De aquí Reventaba gente Machines Hace como Ocho meses Hace como Ocho meses Que jugué A este juego Represión Represión ¿Quién se ha fregado Se llevó la bandera Hermano? No 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 La bandera La bandera Hermano La puta bandera ¿Dónde está la bandera? La soltaron La soltaron La soltaron Mataron Que te llevó la bandera Corre 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 Ahí va Bien Lleva Lleva Tres kills Tres putas kills Y me matan Un cabrón Y En tu celular A mi celular No Mi celular Es high Wey hermano Mi celular Ni siquiera Tiene android Bich Ok Tiene escopeta Ok Lo que no recuerdo Es como le hacía Para conseguir armas Chidas Se los recuerdo Se los recuerdo Alguien que me diga Como fregados Puedo jugar Esto Venga Vamos Estoy seguro De que por aquí Me va a salir Un puñetín Siempre estoy seguro Ah Es amigo Es amigo Es aliado Es aliado Ese viejo Ok Venga viejos Eh Tenemos la bandera enemiga Aquí No No Pensé que estabas muerto Pensé que Pensé que estabas muerto Bueno lo mataron Lo maté Y en tu celular Es un celular Super pedarrete Es un celular Super pedarrete Viejos Increible Pensé que estabas muerto Ese tipo Bueno que De hecho Cuando te matan Tu cuerpo desaparece Pero como tiene Tantos millones de años Que no juego Este medito juego Es un juego Buenísimo A mi me encanta Esto No Bueno Bien 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 hecho Bien hecho Bien hecho Hermano Este es mi equipo Yo le estoy disparando Venga Venga Cuídalo Cuídalo No Y un balazo Cómo diablos hermano Cómo diablos vas a hacer eso Ok Va a haber diversidad de juegos Hoy Hoy voy a jugar Y streamear varios Para que luego no digan Oye No Que luego no me digan Oye Mildor Es que te la paches jugando juegos Que no Vamos Vamos Te cuido Te cuido Te cuido Ok No le he jugado este de banderas Viejos Casi siempre juego El todos contra todos Y se pone chido Este no lo había jugado También se pone bueno Ah Me mataron los putos misiles de arriba Que quien fregados me mató Si no había nadie Pero fueron los misiles Que estaban arriba Como diablos Vamos Vamos a la puta banderita ¿Dónde está la bandera? Ese güey No sé qué fregados arma trae Y el nuevo Ghost of War 5 Ya lo pasamos Ya lo pasamos bro Ya lo pasamos Fue el primero que streameamos Fue el primerito que streameamos El Ghost of War 5 El Ghost of War 5 El Ghost of War 5 Dijo Está bueno Está bueno Está bueno El El Call of Duty ¿Quién? Bueno Creo que absolutamente nadie Tiene este juego Ayer No me acordaba Y ayer me di cuenta Viejos Que tenía este juego Realmente No me acordaba Y ayer me di cuenta Que tenía El Call of Duty ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Viejos Me di cuenta Que tenía el Call of Duty Porque estaba viendo Un stream mío ¿No se me escucha? ¿Sí se me escucha? Ahí está Si se escucha Si se escucha Me quieres trolear De que se oye Se oye Se tienen que oír Problemas con el audio Como siempre Por eso Muchos me van a preguntar Y me van a decir Oye Mildor ¿Por qué Pones musiquita En tus directos? Por eso hermano Por eso ¿Por qué Pones musiquita En tus directos? Si se oye Troleo Ok 400 Voodoo Bajas enemigas Solamente maté A 7 Solamente 7 kills Si se Si se escucha Amancipe Si se escucha Ya lo Lo chequé Y si se oye Igual puedo bajarlo Un poquito más Aunque Realmente Me quita un poco De visibilidad Me quita un poco De visibilidad Ah Ahí está Ahí está O sea No hay necesidad Ahí está Muchísimo Ahí está Media guadón Pero ahí se ve bien Lo que odio Es cuando Cuando se me descarga Cuando se me descarga La puta de edema Ya no puedo jugar Bien viejos Literal Ya se me viene La noche encima Porque Este mapa tampoco Lo había jugado ¿Eh? ¿Cuántas veces Me que no juego Esto? Ok ¿Por qué Ese güey puede volar Y yo no puedo volar? ¿Cómo fregable A este tipo Para volar? Ok Vamos a ver Si podemos Superar La parte De la enemiga Obtenida Dos contra uno Sin serio Bueno Me gusta El arma que traigo No está tan fea El arma que traigo No está tan fea Igual Si podría funcionar Pero Venga Ven 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 Ahí vienen Curre hermano Sálvate 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 Trecero Viejo Venga Ahí está Bandera enemiga Viejos Ahora si vamos a ganar Vamos a tratar De ganar Una Viejos Te pones a cargar A la hora De la hora Te pones Si Te pones a cargar A la puta hora Venga Buenísima Buenísima Dejaron ahí una trampa. Te voy siguiendo, te voy siguiendo, venga. Te voy a encargar, te voy a encargar. ¿Qué es este viejo? Bien, bien, buenísimo, lo mataste. Me da miedo pasar por ahí y saber que dejen uno. Increíble, increíble. Por atrás, por atrás, me dice. Ok, sí se escucha mi voz, ¿verdad? Porque... Ok, después de esto, voy a poner a cargar los audífonos. ¡Eh, viene otro! Yo te defino, te defino, bro. Corre, corre, corre. ¡Uy! Ok, eh. Así es fácil. Así es fácil. Muy buena, muy buena partida. ¿Qué iba a hacer? Poner a cargar la diadema. Pones a cargar la diadema y... Buenísimo. Buenísimo. Los que van viendo este directo y van a preguntarse ¿Por qué diablos estoy streameando? ¿Por qué estás streameando eso? No estás streameando Fortnite. Porque, eh... No me acordaba que tenía este juego, biches. Y ayer lo volví a descargar. O sea, este juego no es gratis. Este juego me costó como 400... Méndigos y asquerosos pesos. Y no me acordaba que lo tenía, biches. ¿Bienes? Viejo de los... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, eh, van a ir por la bandera, si los puedo asegurar que van a ir por la maldita bandera. Bien, 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 ¿dónde la capturaste, hermano? Sé que va a salir uno por aquí, sé que va a salir uno por aquí. Sé que estás ahí, sé que estás ahí, amigo. Muere, muere, hijo de... Ok, este tipo, ¿por qué no fregaos? No, no, ¡ah! ¡Párate, hermano! ¡Párate! ¿Por qué fregaos no te paras, mendigo, monos? ¡Bil! No pudo haberme visto. ¿Cómo me vio el tipo este, desgraciado? No me digas si puedo agarrar una puta patrimoto. No. ¡No, no, no! ¡No hagas eso! Pensé que podía ponerme una... Dije, si me puedo subir a una patrimoto, increíble, amigos. Ok, ahí, ahí, ahí. O sea, no me digan que... Nadie ha matado a ese tipo. Nadie ha matado a ese tipo que está escondido ahí. Viejos. ¿Es en serio? No, no, no. Queremos perder esta, viejos. ¿Qué es eso? ¿Es un hacker o qué? ¡Wey! No se ve así, cuando estaba jugando, no se veía así. Samuel... Me estás llamando. ¿Cómo me vas a llamar en directo? Bueno. Bueno. Ok, me estaba llamando... Sabios, viejos. No sé. ¿Sabios, que no se supone que tú eres de otro país? ¿De otro... Estado? ¿De otro... Ciudad? No sé. ¿Si quieres reinicio tu dispositivo? No, no quiero. No, no quiero. No, o sea... ¿Se está escuchando? Se está escuchando, güey. Malo que no se escucharon. Recompensas. Amuleto del arma legendaria. Bueno. No se ve que esto era legendario. Y esto... Se lo puedo poner a mi pistola y todo el rollo. Ok, chau. ¡Victoria! ¿Enemigos cuatro? Solamente cuatro. Bueno, la última le hicimos diez. No, siete. Y poquitos puntos. Pero bueno, fue una victoria. Ya tan siquiera. El chiste es agarrarle la onda otra vez, viejos, de este juego. Eh... Se... Se lo digo que realmente había mucho... Mucho tiempo que no lo jugaba, viejos. No... No recordé... Que lo tenía... Hasta que estaba viendo un directo mío. Y... Me... me puse a ver... Que aquí tengo el maldito... Poster... De Call of Duty. Y me acordé... Ah, bueno, este mapa sí está chido. Este mapa está chido, viejos. Creo que es el... El mapa más épico... De Call of Duty. Y de varios. De hecho, en Fortnite hicieron este mapa... Eh... En creativo, viejos. Alguien se le ocurrió hacer este mapa en creativo. Y vamos a escoger... A este. A este. Ah... ¿Ya lo ganaron? Bueno, vamos a escoger... Esta... ¡Ya me la ganaron! ¡Ya me están ganando todos estos videos! Bueno, vamos a escoger esa. O sea... Hay gente tan viciada. Este mono de acá atrás. Me acuerdo que cuando salió... Este juego... Si... Me gustó mucho. Pero lamentablemente tenía mucho que no lo jugaba. Tenía... Hace que años que no lo jugaba. Esto mapa es buenísimo. De aquí siempre va a salir alguien. De aquí siempre va a salir alguien. Y de este lado. Me gusta el vuelco. No lo jugaba. Ahí más que ya te救aste. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos... Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Obviamente van a salir un chingo, eh. Oh, ¿viste? ¿Viste eso? Pasó corriendo el tipo. Tenemos la bandera enemiga. Venga, venga, venga. Tres, pero mínimo me eché cincuenta puntos. Vamos a la cabeza. Hay un amigo para venir. Hay uno aquí, hay uno aquí. Me cae gordo que me lleguen por atrás, viejos. Te los juro que me cae gordo que me lleguen por atrás. Por mí no me contestan. Oye, es un puto streamer. ¿Cómo quieres que te conteste en una videollamada? No, 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 no. Lo voy a alcanzar, lo voy a alcanzar. ¡Mátalo! ¿Qué es esto? El enemigo tomó nuestra bandera. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué saqué un dron? Bueno, es que tenía... Yo sé que hay muchos que no tenía... Ay, es que no he jugado de eso. ¿Pero cómo sacas un dron, güey? Cuando estás en medio de una balacera, en una guerra. El enemigo capturó nuestra bandera. El enemigo, muestra por ti. ¿Socas un dron? ¿Cómo se le ocurre? Tomaron nuestra bandera. Aseguramos nuestra bandera. Ese güey... No sé cómo le hace para correr tan rápido. Te mata con una espada hoy. Ni siquiera trae arma. Te mata con una maldita espada. 50, 50. Lo maté a la mitad. Lo maté a la mitad. ¿Cómo puedes matar a la mitad a alguien? ¿Cómo fregados puedes matar a la mitad a alguien? Es obvio que vienen por las banderas, pero... Tenemos la bandera enemiga. ¡Cúbranlo, cúbranlo, cúbranlo! Vienen por él, vienen por él. Vienen por él. Vienen por él. Vamos, 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 chicos. Vamos, vamos, chicos. Llévanlo, llévanlo, llévanlo. ¡No, no, no! ¿Cómo diablos? Venga, 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 venga. Asómate, asómate, hermano. Carga, carga, carga. ¡Carga, tío! Eh... ¿Quién quiere jugar? Ok, eh... ¡Desde lejos! Buenísima. Buena aquí. Se aventó una buena aquí del viejo. 50. Los mato y me matan, o sea... Me matamos mutuamente. ¿Cómo fregadas vas a matar a David? Venga, chiquillo. Venga, chiquillo. ¡Corre, corre! No sé por qué pusieron esto para atrás cuando debe ir para acá. Esto debería ir para el otro lado. Aguila, listo para buscar blancos. ¿En serio? No me digas. Ahí va uno. Aquí tenemos a uno que, lamentablemente, me va a salir por aquí. Te explica tu carga de lucha. Ok, este tipo... Te explica tu carga de lucha. ¡Está escondido! Estás campeando, hermano. Estás campeando, hermano. Estás campeando, my boy. Estás campeando, my boy. ¿Estás campeando, my boy? Where are you, stupid man? ¿Qué puto lo estás haciendo, hermano? Según yo, este güey estaba campeando como por acá. Ah, sí está muerto. Ahí se quedó. No hay su balance. Ay, ese的Kill era mí. Ese deKill era mía. Ese deKill era mía. Ese deKill era mía, my boy. Ese deKill era mía. Ah, ok. ¡Vamos de cacería! Ok, no, no, no. No es como el de Fortnite. No es como el de Fortnite. El de Fortnite está más chido. ¡Lanzan un bombón! ¡No! Era mi kill, pero bueno, ganamos la ronda. No dejen la zona. Hágalo de nuevo y podremos ir a casa. Bueno, vamos ganando para... para no hacer tanto. Ok, me eché el reorden. Yo creo que de menos de la mitad de las kills que debí haberme echado. Cambio de bando. Ok, me van a cambiar de bando. Buenísima. Ah, son dobles. Son dos rondas. Oh, no me acordaba. ¡No! Estoy... Estoy puto costado con... Ay, viejo, pues es que tiene esta mira infrarroja, güey. Cómo chingados me vamos a ver. ¿Y por qué no tengo esas armas, hermanito? ¿Y por qué no tengo esas armas? ¿Y por qué no tengo esas armas? Ok, ¿qué armas tengo? Nada más tengo eso. Ni una granada, ni nada por el estilo. Ok, venga, vamos a tratar de ir por la bandera. Tenemos una bandera enemiga. Soltamos su bandera. No, no me digas que soltaron a los perros. ¡No! Ok, puto perro, ese no se puede matar. Bendigo perro desgraciado. Oye, aparte me sueltan un perro que tiene rabia de la frega. Venga, vamos señores porque... No me dejan ganar una partida. Venga, sé que estás ahí atrás, bro. ¿Por dónde mismo? ¿Por dónde mismo? ¿Por dónde mismo, señor? ¿Por dónde mismo? Ey, vete a la base enemiga, hermano. Cómo fregados no van a... No puedo ponerlo ahí. Sí, sí, 100% seguro... ...de que este señor... Está campeando. Ok, los perros... No me digas que los perros siguen por ahí. Corriendo por todos lados. Cómo fregados van a seguir los perros ahí por todos lados. Tengo poca vida. Tengo poca vida. Tengo poca vida. Tengo poca vida. Ya vengo, sí, güey. Ve a baño, no te preocupes. Llévate el celular al baño si quieres, por favor. ¿Qué es? ¡Qué idea! El tipo ese de infrarrojo ya me está cayendo gordo, eh. ¡Malditas trampas! O sea, a unos les dan misil... Ay, 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 ay. A unos les dan misiles, a otros les dan infrarrojo y a mí me dan un... Cinco balas para ver si vea y mata a todos. No, señor, eso no se vea. Bien, bien, bien. Buenísimo. Buenísimo. Muy, muy buena. Venga, ahora vamos a cuidar a este güey para que... Vamos a la cabeza. Capturamos la bandera enemiga. Mi pregunta es... Agarro y me lleva aquí. ¡No! ¡No! Ok, vamos a ayudar a este momento. O sea, me matan y me saca un dron. No sé por qué me mataron y salió un dron. Pero... No, 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 señor. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. Venga, 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 señor, ¿de qué puedes, pues? ¿De qué puedes, pues? De que puedes, puedes, hermano. Creo que vamos ganando. ¿Qué, qué, qué, qué fue eso? Ah, fue una mina. Arriba hay uno que me tiene hasta el quequi, ¿eh? Victoria, otra vez. Samyus. Samyus, el adicto al Fortnite. No, al Fortnite. No al Fortnite. Dijos, ¿quién quiere jugar Fortnite? ¿Quién quiere jugar Apex Legends, hermanos? ¿Quién quiere jugar puto Apex Legends? Bom, se soltó la bomba nuclear, hermano. Buenísimo. Yo quiero, pero no puedo, por tu PC. Me dijiste que tu PC estaba de la tiznada que la echaste a perder, ¿no? Algo así. La habías echado a perder. Viejos, recordándoles que tenemos torneo de Apex Legends para todos los que quieran jugar. Bom, subí de nivel. Buenísimo, subí de nivel, gracias. Gracias, señor. Gracias, muy amable. Pero la PC... Gol, PC... Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto, güey. Ok, ¿qué me dieron? Pinturita, pinturita para tu cara. Bueno, está buenísima, hermano. Qué chingado que me van a dar una pinturita para mi cara. Ve. Bueno, tan siquiera ya no se ve tan mal. 18 kills. Siento que pudimos haber hecho más. Buenísimo. A ver, ¿quién está jugando? Toranga. Toranga podría ser... Fake. Bonda, Toranga. Ok. ¿Somos cuatro o somos cinco? Ok, el mismo mapa. Este mapa me encanta, viejos. Tiene mucho que no he jugado aquí. Pero es un mapa muy, sumamente muy, muy bueno, viejos. Vamos a ver si podemos re... Me gusta más... No sé por qué le puse banderas. Porque realmente me gusta más el... El todos contra todos. El... ¿Cómo se llama? Free for Hell. Free for... El Free for Hell. No el Free Fire. Free for Hell. Todos contra todos. Bot. Bot. Bot, 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 bot. Oye, si... Sabes, ¿tienes Discord? Podemos hacer una... Ahorita que me estabas hablando, podes hacer una videollamada. Es el diurno tipo de día cero. Búscalo. Pero aguanta, ahorita no. Y ahí van todos como mongoles por el medio. Todos como mongoles, hermano. Este es mío, este es mío. Quiero darme la primera kill. Me caga. La gente que está... Ah, no. La gente que estaba... Campeando. Bueno, literal sí está campeando. Voy a cambiar. Vamos a ver si podemos campear. Vamos a hacer trampa. Vamos a hacer trampa, señores. Así como ellos campean, vamos a campear nosotros. Sé que vienes por aquí. Lo sabía. Tres. No es cierto. No es cierto, maifacumito. Voy a dedicar. Es increíble. Increíble totalmente. No he hecho una kill. Ah, no. Sí, ya. Es pecar está muerto. Ya, sí, está muerto. No. ¿Cómo puto es por atrás? ¿De dónde? ¿De dónde viejo? Si se supone que atrás es... El enemigo capturó nuestra bandera. Taco, lanza el turno. Ok. Creo que estoy cometiendo un pequeño error. Y ese error se llama... No veo. Ese error se llama... No veo. Ese error se llama... No veo. Sí, ya sabías de dónde estaba. Sabías de dónde estaba. Me tenías visualizado, hermano. Ok, ¿cómo? Ah, es mi mono. Si lo descargo, jugamos. Voy a descargar Pug. Descárgalo. Mancipe. Sirve que jugamos porque... Nunca he tenido un... Una partida de Pug con alguien, ¿eh? Siempre tengo que jugar con los malditos chinos o... Pero, Mancipe, ¿tú no tienes especial? Un amigo detectado en su zona. Beso, beso, increíble. O sea, un avincito como de papel... Me lo avienta y me mata, hermano. Eso es increíble. No puede ser eso. No puede ser eso. Un hacker enemigo intenta acceder a nuestros sistemas. Un hacker hackeó y desactuó los sistemas de control. Un hacker hackeó. Dejamos la bandera enemiga. ¡La bandera enemiga de vuelta! Ok, eh. ¡La bandera encuentra. ¡Más! Vamos, ya. Vamos a hacerlo bien. ¡Uh, qué bien! Sí, uh, hackeo. ¿Cómo he decidido? ¡No! ¡No! Me brinqué tanto que me salí del mapa ¡Jajaja! Me brinqué tanto que me salí del mapa ¡Dios mío! ¿Por qué me pones... No sé si sea yo o... Cambiaron de equipo Y se fueron los mejores para allá Y dejaron a los malos... Nos dejaron a los malos de este lado de ellos Realmente es increíble Toma, voy ¡Puta madre! ¡No señor! ¡Yo no soy camper! ¡Yo no voy a quedar aquí! ¡No sé señor! ¡Yo voy a la guerra, mi hermano! ¡No señor! ¡No señor! ¿Cómo cree usted que viene a reventarme las pelotas a mí? ¡Aquí! ¡Sí, güey! ¡Paso corriendo! ¡Paso, hermano! ¡Paso corriendo! ¡No! ¡No señor! ¡Yo no soy camper! ¡Bum! ¡¿Cómo diablos?! ¡Qué gordo! ¡Qué regordo! Me cae regordo cuando me matan por atrás O me matan cuando... Cuando... ¡Ve! ¡Puto camper! ¡Dios mío! ¡Asqueroso camper! ¡Dios mío! ¡Ronda perdida! ¡La... ¡Ugh! ¡Primera ronda que perdía más fló! ¡Primera ronda perdida! Por estar cajiteándola De hecho, eh... Hice muy pocas kills en esta, eh Buenísima, dos kills Matar reyes Buen hombre, eh Voy a matar reyes No lograma matar reyes, viejos Siento que... Ah, camino de bando, buena, buena En esta podemos... Hacer un poquito más de cosas Venga, vamos a tratar de... Bueno, yo me estoy yendo más... Posiblemente por los kills, eh Yo me brinca como si fuera el... ¡Primera ron! Ok, o mi mono está muy... Eh... Pesado O como... ¿Por qué no brinca como él? ¡Supi Floyd! Ah, es que me... Primer mundo, primer juego que veo que... Ah, no, no, no Te iba a decir Te iba a decir Primer juego que veo que pasan las putas balas Bueno, para decirme, hermano No, 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 no No, no, no No dejes que te mate No dejes que te mate este güey No Tengo que romper Quiero romper el... Mi propio récord de la partida pasada Donde nos aventamos para este Ah Tengo que decir ¿Quién me dio así? No, no, no Nadie Lleva una bandera, hermano Lleva una bandera Ok, ese helicóptero Ya me ha matado dos veces Marito helicóptero ya me ha matado dos veces No puedes hacerle ningún tipo de daño Entonces ahí puedes... Es cuando... ¡Otra vez! Marito helicóptero de mierda ¿Cómo ponen un helicóptero a tratar de matar? Sin evitarle, hijos Ya, vete, hermano Ya quiero que se vaya a del helicóptero, mamá No Estos güeyes que hacen aquí me quedó ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué, bro? ¿Cómo por qué? Mi equipo está... Espera ¡Wey! Cuando voltea bien este cabrón Con la espada Tiene como cinco partidas Que este güey no usa un arma Y saca la espada para matar a todo mundo No sé quién fregado se es Si es un hacker Si... O sea, el tipo no usa arma, o sea O sea, con pura espada O sea, si yo escojo a ese mono Y... 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 Y me sale la espadita ¿Se podrá que de un golpe mate yo a los demás? ¿Puedo matar a los demás de un solo golpe? ¿Puedo...? Esa es la pregunta del millón de might... ¿Puedo matar a los demás de un solo golpe? ¿Puedo matar a los demás de un solo golpe? ¿El mejor juego del mundo mundial? Samuels... Samuels... Samuels no? Samuels... 8 bajos enemigas con 325 puntos increíble esto no es para que hubiera pasado ok venga vamos a salirnos de aquí vamos a salir del juego vamos a darle cambio vamos a darle un cambio radical a todo esto ok no sé si ya se habrá cargado esto creo que ya sé cuál es el problema y siempre me pasa eso cuando hay una actualización no ahorita actualización viejos en los astros hoy jugamos minecraft no tengo minecraft no tengo minecraft no tengo minecraft no tengo free fire no tengo minecraft cuál es el minecraft es free to play porque no voy a pagar por comprar un minecraft la verdad tiene mucho demasiado demasiado que no compro un videojuego el último que compre creo que es el de gta 5 bro no se han detectado auriculares conecten los por qué fregados no se han detectado los auriculares entonces búscame en discord samus a ver samus vamos a ver no tengo discord aquí tengo discord no sé entonces no sé por qué quieres o qué vas a hacer ah les voy a presentar viejos samus estás ahí conectado vamos a hacer que samus les les va a presentar la nueva intro que hizo para mi canal viejos el famoso samus que la verdad le agradezco a los amigos porque realmente se está preocupando mucho con el canal más que yo yo creo viejos a mi me manda el reverendo que aquí el canal de hecho nunca pongo intros una vez puse intros cuando cuando recién y como te busco ay 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 o sea como diablos creo que ni siquiera te tengo aquí deshabilitar esto no sé quiénes son estos tíos lamentablemente no sé quiénes son estos tíos ok dónde estás bueno próximamente perdón yo como voy a tu casa y busco la intro que no tú me la mandaste no por inbox por inbox ahí está viejos vamos a darle un poquillo a a los forniteros vamos a darle la oportunidad que jueguen para que se conecten ahí todo el rey aunque lamentablemente creo que no voy a poder hablar con ellos eh déjenme ver déjenme ver ahorita si se puede hablar con ellos es increíble es increíble bichos si no tienes cierta cantidad de pila como son inalámbricos o la actualización o la actualización la maldita actualización amigos ok vamos a darle un poquito al fornite porque sé que a la gente es fornitear aquí en youtube no más que la verdad si tenía muchísimas ganas de jugar eh call of duty de hecho posiblemente jude call of duty más tarde aunque aunque creo que no lo puedo hacer en twitch porque eh tienes una llamada perdida de samuel tengo una llamada perdida de samuel tengo una llamada perdida de samuel como diablos me toco por favor por favor si está abriendo si está abriendo si está abriendo bichos yo voy descargando epic games en el pc ¿como que ahí está? hay actualización no miras que hay actualización para fornite porque me revientas todo me vas a reventar toda la vida si hay una actualización no uh Uh, por fin no hay actualizacion No hay actualizacion, my bicha Déjame ponerlos aquí Y checar Si es La actualizacion S nove ¿Vean? Listo, listo, bichos, tenía que ir al baño, hijos. La verdad, tenía que ir al maldito baño, perdónenme la vida. A ver, déjame darle a jugar y déjame ver si esto... Si esto ya se escucha, mínimo quiero que se escuche, viejos. Déjame ver por qué diablos no van a creer y a lo mejor a ustedes no les pasa. Tengo que actualizar mi Windows, sí lo sé, lo sé, tengo que actualizar. No sé cómo actualizar Windows. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, quizás, Astro, Astro. Ahí está, viejos, Astro. Vean, aquí está la maldita actualización. Conecte un maldito discreo a su dispositivo. Está conectado, hermano. Está conectado. ¿Cómo, por qué? Esperen, esperen, esperen. Es que, la verdad, no puedo jugar, no puedo jugar si no pongo y tu cara... ¡Aguántame, güey! ¡Aguántame, fregao! Es que, la verdad, yo si no tengo los malditos audífonos, no puedo jugar, viejo. Te lo juro, por Dios santo. ¿Por qué? Porque con las bocinas no se escucha nada. Pero bueno, vamos a tener que intentarlo así. Vamos a tener que intentarlo así, bichos. Que se venga todo esto. Mantenimiento programado para hoy. Viejos, déjenme decirles que... Va a haber, va a haber... Una copia, no sé si Fortnite esta vez le copió a Apex o Apex le copió esta vez a Fortnite. Pero... En ambos juegos va a haber dragones. En Fortnite va a haber dragones, creo. O un dinosaurio, no sé qué fregado va a salir ahí. Y en Apex leyes también, viejos. No sé por qué. La verdad no sé ni quién la copió a quién. Y la tienda exactamente igual. No sé si... No sé ustedes. Mancipe, puedes poner la... ¿Qué tal eso? Casualidad o... O... Ya es mucha la guerra que se están haciendo entre los dos, que... Raro, rarísimo, eh. Eh... Que en los dos vayan a salir... Cosas parecidas. Extrañamente. Extraña, muy extrañamente, viejos. Ok, vamos a ver cómo me va. Aquí está. Está frísima. Increíble, veamos, eh. Está súper fría. La GPU. 39 grados. Vamos a ver cómo voy de pin. Voy bien, milagro. Vamos a caer aquí en parque. Lo único que me viene y me revienta... Todo. Es que... No voy a escuchar bien si viene alguien o no. Mildor, si quieres también te hago un perfil de YouTube. O sea, el logo. Tú haz lo que tú quieras, hermano. Haz lo que tú quieras, me lo mandas. Y si... Y si está chido, eh... Lo ponemos. El intro, es obvio que lo voy a poner, bro. Me gustó. Estuvo chido el intro. Te quedó muy bien. La verdad, te quedó chido. Aparte, es algo que yo nunca le voy a poner intro. Porque soy huevón. Ok. Eh... Lamentablemente... Si viene alguien, solamente voy a saber. O así. O así, viejos. Para que... Me descuche. Mancipe, si quieres ser suscriptor de VIP... En Twitch, como ese, bro. Como Mancipe. Tienes que ser como Mancipe, hermano. Que me sigue en todos lados. Gracias, Mancipe. Y la verdad, eh... Quisiera... Que hubiera 100 personas como tú, güey. Y que me siguieran en todos lados. Ok. Realmente... Es un poco molesto. Nunca me había dado cuenta. Porque siempre traigo los audífonos. Pero es un poco molesto el sonidito... Del teclado, eh. No sé. Nunca... Nunca le había puesto atención. Escuchan. ¿Sí escuchan? Como siempre traigo los audífonos viejos. Este... No me había dado cuenta de que se oía tan así. Como si tuviera no sé qué... Qué pruebas haciendo. Ah, bueno. Estamos cerca de... La zona. Que voy a ver si... No hay nadie acá. Increíble, eh. Medio escucho. Venga, venga. Agarra esto. Dijo, si hay alguien que quiera jugar Fortnite... Pueden jugar. Pero creo que no me van a oír. Yo si los voy a oír a ustedes Y me pueden oír mediante El directo pero Mancipe creo que Nada mas porque te has castigado wey Si no ya estarías en la sala wey La verdad te conozco hermano Si que estarías en la sala Y es chido eso Que estés esperando que me conecte wey Para matarme yo si que me odias wey Si que me odias Ok porque hay tantas Malos aquí Ahorita vamos a ver si Omega quiere un Nomás déjenme calentar un poquito Si quiere porque Él dice que Que me gana con mucha facilidad Que no se que A ver si quiere jugar Un pvp por Este testigado soy yo Si lo sé Lo sé hermanito Lo sé my fucking Oigan una pregunta Será error de youtube O algo así Pero Cuando volteo a ver Quien esta conectado A veces me dice que hay Dos o tres personas Y así Y cuando Termino el directo Hay Hay 30 o 40 vistas No Eso si no lo entiendo Siempre me ha pasado así Hay uno Enfrente Hay uno Totalmente Enfrente Según yo Hay uno Por aquí Es increíble Es increíble Es increíble Vamos a ver Ok viejos Es increíble Estoy castigado Ya lo sé hermano Que estás totalmente Castigado viejo Castigadísimo De hecho Vamos hacia acá A ver si Podemos Encontrar algo Ok Hay un cofre Eso Si hay un cofre Es que no está Looteado Cuando necesito Quiero cambiar Qué pego Llegó otro ¿No? ¿Hay uno arriba ¿O qué? ¿De dónde Se vienen Esos misiles No oigo Bueno Sí Medio oigo Pero Se murió El que estaba Aquí Viejos Se los juro Que no sé De dónde Están atacando Sí 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 Hasta que lo vi Ese no era Era el mismo Había otro ¿Verdad? Increíble Me dio chance De curarme Viejos Pero No vi De dónde Venía Este Ok Sí se ve El stream Es que Acá Acá Me aparece Como si no Se estuviera viendo Ok Sí se ve Este Y a veces No Es que Acá Me aparece Como si no Se estuviera viendo A ver Vamos a ver Si 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 Está conectado Este Wey Kinderwoman Kinderwoman Ah Vamos a hacer Puntos Viejos Vamos a hacer Puntos En arena Arenita Arenita Hermanos Omega ¿Qué haces? ¿A poco vas en Liga El División 2? Sí Apenas voy empezando Nunca me dejan hacer Nada Siempre me meten a crecibo ¿Eso es en directo? No Ya lo termine ¿Cuántos Te has hecho? Voy empezando Es la primera Partida ¿Quieres jugar un PvP? Bueno Se va Para mí 100 puntos ¿Quién está? Yo ya estoy en Db Cambiando ¿Hacemos un PvP? Sí No tengo nada ¿Qué hacer? Ah Pero No me sirven los audífonos Bueno Como quiera Ahora sí me la voy a rifar De hecho No me vas a ver Tendrías que Meterte al directo Tendrías que Meterte al directo Para que me veas Tú Tú Mentirosos Ya sabes Es que quería ver Qué decía Quería ver Qué decía Es que luego no hice las cosas Y estoy en directo Quería ver Con qué me salía hoy Quería ver Qué iba a decir El omeguilla Ok ¿Qué ha pasado con el dinosaurio? ¿Alguien sabe qué pasó con el dinosaurio? ¿Dragón? ¿Gochilla? No sé Qué fregabocera Ya nunca salió nada ¿No? Ni está en el cielo Ni nada Ah Me imagino que eso es para la Temporada nueva ¿No? No sé ni cuántas semanas Faltan para la temporada nueva Y si no me das un arma Y si Y si me das un arma Epic Games Sería mejor Para poder ganar alguna partida Jugar O mínimo Hacerle daño a alguien O sea Me dan todo Menos armas Más de 250 balas Bueno Aquí un cofrecillo Bueno Entonces siquiera Hijos Se oscuro que Medio oigo Volumen de música Volumen de efectos de sonido Creo que es este ¿No? Efectos de sonido Bueno Ya Oigo un poquito más Venga Lo que pasa es que Estoy acostumbrado A jugar con Con la diadema Pero Oh Tengo un plan Bueno Que huevo Ir y sacar la diadema Que tengo allá No Es mucho pedo Mejor que me mate Es que tengo Una diadema No chida No está chida Ni nada Pero Me podría sacar Del apuro Ok Estoy dentro De este Pex Esto me podría servir Si es que Llegamos a un buen Top Porque si llegas A un momento Osito Adiós Adiós Señor oso ¿Por qué no me sale Mi escopeta Favorita Hermano? ¿Por qué no me sale Mi escopeta Favorita? Sería buenísimo Que me saliera Mi escopeta Favorita Ah Sniper No Vamos a dejarlo Ahí Y ¿Por qué no me sale? Es hora de seguir Looteando ¿Está cerrado? Sí está cerrado Como diablos consigo una escopera Oh, lo puse al revés Bueno, al revés y no hay que lado Venga, igual aquí podemos conseguir algo chido Señores, déjenme decirles Que se viene una película épica En 10 días Toy Story, hermano Es obvio que voy a ver Toy Story Es obvio Súper obvio Que vamos a ir a ver Toy Story, bro Ok, la pregunta es ¿Ya se van a morir los bonitos esos o qué va a pasar con ellos? Porque ya tienen mucho O sea, años Desde que yo, no sé Era un La dejo Dejo las granadas O dejo algo para poderme llevar O dejo el loot Díganme, díganme chicos Dejo mínimo Llevar las granadas O el S para curarme Que freos Qué fregada hoy Voy a ir para esta Díganme, díganme Díganme, díganme My brother Ok, creo que hay algo Que está aquí adentro Un cofrecillo Un cofrezón Un cofrezón Un cofrefrezón Sí, 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 sí Vendas Me vienen medio bien La verdad Estoy atrapado My rich Estoy atrapado My rich Estoy atrapado My rich Spider-man 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 No Aquí Se lo llevó la tiznada No me había subido No me había subido No me había subido Por arriba No me había subido Aquí viejos Y realmente Sí se le llevó la tiznada A pico polares Ok, la pregunta De los cinco millones De dólares Omega está conectado Creo que no me pasa nada Si me aviento Con la bola Bueno, siempre y cuando Mi bola Se la evoque aquí Y la puta bola Estaba aquí Ok, desapareció Mi pelota Ha desaparecido Por fin algo bueno Por fin algo bueno Ok, ahora algo aquí arriba Que hay un maldito cofre Ahí, güey No sabía No tenía la mínima idea De que había un cofre No No, no Estamos en top 15 Ni siquiera me dio cuenta Viejos Ve, ahí está mi pelota No Que eso ya pelotín Ok, me quedo ahí como estúpido Me vienen y me revientan Con un maldito Francotirador Me vienen y me revientan Con un francotirador No, mi pelotita Se quedó allá Viejos Y esa pelotita Era épica Era la pelota más épica Del mundo Ah, top 14 Viejos Ahí está todo Se los puedo postar Que ahí están estos tíos Bueno, ya estamos aquí Dentro del mapa Uy, viejos Te tiraron, eh Tiraron a alguien Y se acuerdan Que iba a agarrar El maldito sniper Ahorita me hubiera funcionado Perfecto Me hubiera funcionado Perfecto Ah, hay uno Allá abajo Bueno, vamos a dejarlos Porque la verdad Estoy haciendo las balas A la estúpida Bueno, pero para allá Está La zona Vamos a la zona Oye, soy Samyus Me dijo el error Samyus Siempre te pasa algo Siempre te vanían la cuenta Siempre Te bloqueo No sé qué te ha pasado Te castigaron en YouTube O algo así ¿Qué cuenta, bro? ¿La cuenta de Fortnite? Así juega Omega, señores Pero yo por lo menos ¿Qué quieres que yo te ayude? No te entiendo, bro ¿Qué cuenta? ¿De qué cuenta me estás hablando? ¿De qué quieres que yo te ayude, güey? Yo no soy Yo no soy Dios Para ayudarte, hermano Con todo Tienes que ganar esa partida Está súper fácil Ganar en esa división Está facilísimo, papá Es como matar Omega Con las ojos cerradas Ajá Y con los ojos abiertos Nada, ni balas Me cansé de matarte el otro día Está en directo Está en directo Ahorita vamos a jugar Uno versus tres Yo y quién Digo, ¿y quién? Yo y... Yo... Nada para solo informar Ah, ok, Samyus Ok Estaba con el pendiente, Samyus Estaba con el pendiente, güey La cuenta de Yu Acá que le da... Ah, ya, ya Ya no eres moderador Oh, banda Ahora sí No tenemos moderador A Samyus Ahora sí pueden hacer Lo que quieran Ok Si viene alguien por atrás O viene alguien cerca Se me va a reventar Bonito Porque No lo voy a escuchar, viejos A menos de que lo vea Por enfrente Hay puros monchos ahí Sí, pero si no oigo No estoy acostumbrado a oír Lo peor va a ser ahorita Que te revienten En el creativo Ajá Sí Señores Voy a agregarme otra cuenta Fortnite Samyus 24 Se te olvidó la contraseña ¿O qué, güey? Siento que... Quedan seis Te resta llegar a la edad de campeones ¿Qué vas a dar? Te voy a regalar un iPhone Epis 6 plus Tengo... No tengo madera Sí, tengo madera ¿Por qué no? No me sacó Tienes que poner ahí Un piso La zona Viene la zona No acordaba de la maldita zona ¿Quieres que me haga daño Si caigo aquí? Sí Sí Córrele 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 Maldita zona Maldita zona ¿Cómo puedes jugar en División 2? Que no acepta ni una aquí Yo en Liga de Campeones Magos 7 Pero tú juegas como Tres días seguidos La verdad Desde que te amaneces Estás jugando Claro Que sí Yo voy a la escuela ¿Cuál escuela? Ni siquiera vas a la escuela Claro que sí Pregúntale a tus compañías ¿Cuántas faltas tienes? Dos Si es como si en paz Si es como si en paz Ya ni la maestra te conoce No sé por qué estoy abajo No sé por qué he fregado Estoy abajo Pa 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 el robot es de banal tipo aquí hay uno dale con el con el piso rusheale, rusheale, recarga no, con ese no voy a desespamear con ese recarga tú dime que tengo que hacer es de rusheale pero recarga antes el de tambor con la escopeta de lejos ya que es francopeta rusheale, rusheale solo pon tumbasela, tumbasela escopeta, escopeta ayúdame cachín dime a donde le doy ¿por qué? no baja y matalo buena primer kill de la noche viene otro ¿por qué siempre me pasa eso? ¿por qué me salió de esa cuenta y ya no me dejó no te dejó, qué, acceder a la cuenta de qué ya estás en sí, un hotel pero va a ser en mi isla porque tu isla no sirve omega está aquí siempre está aquí nunca hacía nada pero siempre está aquí vamos a jugar con omega un ratito nada más se le digo agregame como samys24 güey, estás castigado ni siquiera puedes jugar fortnite según yo no estás castigado según yo estás castigado según yo estás castigado ¿no? ¿cómo no...? ¿cómo me ponés? ¿ya me uní? ¿claro que no? ¿claro que no? te voy a reventar te voy a reventar venga, lo he hecho ahorita ¿sabes? ¿claro que no? ¿claro que no? ¿claro que no? ¿claro que no? no te voy a escuchar eh... Gastalos que... man si pensaba vas a jugar fortnite a las 2 o 3 tu puedes igual y si eh depende lo que pasa es que no se si... luego hay... fiestas y todos son familiares los fines de semana por eso casi no es primero en el día, los fines de semana, porque hay fiestas, pásame tu whatsapp, no, no, eso no se cobre, el whatsapp no hermano, pásame el inbox, si, puedes mandar inbox, ok venga viejos, vamos a ver si podemos jugar un ratito con omega, vamos a practicar un rato, llevo un millón de ping, increíblemente está congelada la computadora, está a 39 grados viejos, que vamos a necesitar para matar a omega, lástima que no voy a poder hablar, no sé si puedo cambiar la configuración, dispositivo, dispositivo de salida de chat, a ver si con este, hola, omega me oyes, no, 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 no me va a escuchar, no creo que me escuche, ok, vamos a iniciarlo, iniciar el juego, ninguno contra omega, según omega ya está conectado, no, lo raro es que no, no puedo oírle, ni puedo hablarle, ok, esta me conviene, esta también, esta también, esta me ha gustado usarla, esta va bien, y, y volví a sniper, ok, eh, carga cuando quieras, hermano, carga cuando quieras, me cae re gordo, que tengo que cargar tanto, eh, ok, sumamente gordo, a que cargue, vamos a mirar, where are you to hit meen, ya he, ¿sí, me en Google, ah, 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 eh, perdón, eh, he, Jamie, I'm sorry, maaaan, ah, 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 ah 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 ah, ah 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 Ahorita se va a enojar, se los puedo asegurar que se va a enojar ¡Bum, bich! Muere, ¿por qué no se muere? Me cae re gordo eso, hermano. Disculpame, hermanito, perdóname. Ok, le vamos ganando a Mega, Dios mío. Lo bueno que no es por el canal, sino ya lo hubiera reventado. Ah, con razón, vas a 90. Yo voy a 1100. Sí. Tacha roja. Viejos, así es cuando no quieren perder, siempre aplican la de... Tengo la... Pero tú eres pro player. ¿Cómo puedo jugar si estoy así y parece eso pizzeriano? Bueno, entonces... Viejos, exactamente. Buenísimo. Siempre la aplican. No te llamo el mundo porque se me acabó. Venga, señor Señor Omega Vámonos, hermano Perdón Info del torneo de Apex Remix La info es El torneo va a ser por Twitch, hermano Pero mira, te voy a decir fácil y rápido, hermano Tienes Nada más, únicamente Que dejarme tu nombre Si quieres en Y ya te digo Vamos a ver que te encabro en este ¿Por qué no tengo vida? Si es bueno Ya me hubiera matado de ahí Para el torneo de Apex No más déjame tu nombre, bro Y se hace todo el de general Va a estar buenísimo, eh Es el primer torneo En México De Apex Legends, hijo Hoy subí El video No voy a dejar que me va a tener una vez ¿Para qué? ¿Cuál es tu te? ¿Cuál es tu te? ¿Cuál es tu te? barrita hermano, está programado para finales de esta hermano, va ganando SLJ, déjame decirte, no sé cómo fregados va ganando SLJ, chino está, chino está, ha, chino está. I'm going to for me, I'm going to for you, my fucking balls. Vamos a buscar Vamos a buscar a este niño ¡Hola! ¿Puedes ya dejar de estar usando el portal? ¿Dónde estás? ¿Y parece que no quieres pelear? No estoy bien Pues te voy a matar y ahí lo usas No vas a matar una sola vez si eres pro player Mira No, no, no Hay que saber perder, viejo Hay que saber perder ¿Sacas el portal? Hay que saber perder ¿Sacas el portal? ¿Sacas el portal? ¿Caes? ¿Lo vuelves a usar? ¿Te deleteo? ¿Te escondes? ¿Entonces qué quieres que haga? Pues seguir a dormir Mira, vamos a vernos aquí en medio Suelta el portal Voy a soltar el portal Es que lo tienes ilimitado De hecho, lo pongo nada más para alcanzarte Pues tienes jetpack, portal Entonces, si quieres te ataca con puro pico para que tengas oportunidad Si quieres te ataca con puro pico No, no tienes que usar el portal Por eso, bájate aquí ¿Dónde estás? Estoy aquí No, tu mono Deja el portal Vamos a dejar el portal Vamos a dejar el portal Señoras, nunca pensé que le fuera a ganar Omega ¿Cómo ganas puntos? Es... Mildor, ¿cómo se ganan puntos? Haz de cuenta que hay una página Donde... Se llama... ¿Cómo se llama la página? Es algo que me dan... Es una página donde está el KnifeBot Y ahí... Sale... ¿Cómo se llama? ¡Pum! Ahí me sale todo, viejos Haz de cuenta que los que están... ¿Cómo se dice? Los que están... Comentando Y cuántos veces el video Y todo eso Ahí me aparece Y entonces ahí El KnifeBot El que está ahí Comentando Es el que te dice Estuvo... SLJ tanto tiempo Omega tanto tiempo Y así Entonces Por ahí es por donde se va A los puntos No los pongo yo Los puntos, bro Los pone el... El... El KnifeBot Entonces... Ahí... Por ahí checa... Por ahí checas Y... Y ves cuántos puntos llevas Y... Por poco lo mataba Déjalo checo Si O sea Tu no puedes verlo Pero yo si lo puedo ver Es como que te diré La otra vez lo puse Ahorita igual si puedo lo pongo Para ver quien va ganando La otra vez iba ganando SLJ López Ahí me aparece Y aparece quien va primero Y va este wey SLJ López Ok de hecho El me puede ganar un poco mas fácil Porque el esta viendo el directo Me cuento para que tenga mas Puntos o que hago No 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 tienes que hacer nada O sea nada mas Es Es así Es una forma nueva Bueno no nueva Ya estaba Pero muchos no nos habíamos dado cuenta De que De que se puede hacer así Ah Vamos empatados creo Tres Para mi quedé en todos los puntos No se puede Creo que la única forma para tener puntos Iba a construir apenas Quiero tener todos los puntos generales Creo que nada más Es aquí No se si cuente en Twitch La verdad no quiero decirte Para tener más puntos tienes que estar en las dos No creo que no es así Esa es la forma de que caigo Si yo caigo Me caigo y me caigo Ok 39 grados viejos Lamentablemente Jamás había visto que mi computadora estuviera tan fría Te arreglé el super machín ¿Dónde está este tipo? Cargas como en mil años Viejos creo que yo Voy a tener que terminar el stream Porque Vienen a diez Y es hora de irme Se le iba a pegar 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 Era mío Bueno Oye ¿Me respondes o qué? ¿A dónde? Ah sí Sí O sea Haz de cuenta que tiene que ser una cuenta Güey El bot no va a saber si eres tú o no Güey O sea Haz de cuenta que el bot nada más sabe lo que es Este Una cuenta y ya Güey Es como si fuera Mildor Y me meto de otra cuenta Y vuelves a empezar Güey Y vamos a ver si está esta Y empieza ¿Dónde está este güey? Venga Es la última Es la última Es la última Mato o lo mato Es que realmente El bot no tiene idea El bot no tiene idea Si eres tú o no eres tú Quedan dos minutos de stream Viejos Dos minutos de stream Porque se acaba este rollo Ok No sé dónde está Omega Es lo único malo Que él sabe dónde estoy yo Pero yo no sé dónde está él Es la última Es la última Es una misma Ok, este güey va a construir hasta el cielo. ¡Vamos, Omega! ¡No te escondas! Ok, la última. La última kill. La última kill y nos vamos, hermano. ¡Se lo hubiera caído en la media cabeza! Ok, viejos. Creo que se va a terminar el stream porque ya son las 10. Me parece que me ganó Omega como por 4. Como por 4 kills. Yo pensé que me iba a ganar por más, eh. La verdad, la verdad. Me pensé que me ibas a ganar por más, Omega. Viejos, gracias por estar en el directo de hoy. Respóndeme antes de qué, hermano, que dónde me respondes o qué. ¿Me puedes agregar al Discord para hablar, pues, cuando termines el stream o ya? ¿Ya te tengo en Discord? ¿No te tengo en Discord? Me parece que sí te tengo en Discord, bro. Es... Mildor 87... Hashtag... O sea, el numerito. 7-3-14. Mildor 87... Hashtag 7-3-14. Mijos, nos vemos en... Mañana en... Ah, no, eh... Mañana que es miércoles. El jueves en el directo. Mañana hay el directo...